Y aquí vamos, siguiente partido, hay que levantar la cabeza, hay que jugar, y aquí estamos de primer lugar por un punto, 87 a 86, pero ellos nos llevan dos partidos arriba, y nosotros 37 partidos, es decir que tenemos mucho, pero mucho más que ellos por delante, para ascender de primer lugar. Y nada, jugaremos este partido, y luego viene la copa de esta liga, que sí creo que es nuestra. Vamos al siguiente partido. Liverpool no nos dejó un sabor amargo, nos dejó un sabor de confianza, llegamos a penalti, y estuvimos a punto, a punto de levantar la cara a Bob Cobb, un equipo en la Liga 1, es decir que llevamos buena proyección. Pero ya, vamos a enfocarnos ahora en esto, seguir sumando de 3, ascender por lo alto, levantar el título de Liga, y en la Championship, hacer buenos fichajes. Sacan ellos. Hay que demostrar que no estamos a nivel de esta competición ya. Uf, buena, uf, buena. Uf, buena. Qué bonito, qué bonito. Uf, mejor es el pase. Así me gusta que juguemos, suave, sin presión. Así, así me gusta que juguemos. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Si me preguntan por el ánimo de este equipo, inmejorable después de la victoria como visitante en la última fecha. Bueno, la verdad es que llegar a este momento. Y ya casi, casi, porque todavía hay liga por delante. Ven, ven, ven. Balón de buena, qué lindo para Magiri. Oh, my God. Se le fue a Magiri. Mira. Uh. Agotaron. Buena. Buena. No. Vamos a hacer goles. Bueno. Musa es intransferible. Ojo. A cuando abre el mercado ahora. Buena. La defensa. Vamos. Corran adelante. Así me gusta. El penalti. Ok, está bien. Uy, se me fue. Uy, se me fueron los dos. Tengo que sentar a Musa y al otro porque van a jugar el título de liga. Fácil. Solo van a jugar medio tiempo. Musa y Semayo. Porque el siguiente partido es el título de liga. Y no quiero arriesgarlo mucho. Venga. Un beso. Es divertido hasta ahora. Un asil estamos. Un recordador. Que el estadio es un ambiente de familia. Y solo los bebés softs pueden ser tomados en tu silla. Gracias por tu cooperación. Controla la pelota y sigue. Esa pelota es buena, cuidado. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Uy, buena. No, hombre. ¿Qué hice? Muy buena. Muy buena. Ay, así me gusta que se juegue. Vamos, Chouwen. Tranquilo. Tranquilo. No, hombre. Chouwen. No, hombre. Quedó. Ya le quedó. No entró. Mía, mía. Chouwen de nuevo. Sí, adelantado. Vamos. Adelante. Ahí. Ahí. Dios. Ah. Vamos, vamos, vamos. Se ya. La perdía ahí muy regalada. Se acabó el tiempo. La amarilla. Para Chouwen. Escowen. El partido detenido. El árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro. Es muy bueno. Deja. Seguir en la jugada. Ahora. Se acabó. Apenas uno ha sido el partido. Ya no más para Musa. Ni para Semayo. Que van a jugar la final. La final. Y no puedo. Ah, míralo ahí. Claro que sí. Watmark. Vamos a dejar a Musa. Unos minutitos más. Antes de a ver si puede sepultar este partido. Watmark. Hoy sí. Chouwen. ¿Quién? Watmark. Tremendo jugador. Que se está ganando el tiempo por encima de Magiri. En esa posición. Buena, Watmark. Ah, se me fue. Uf, buena. Ya sube Musa. Uh, buena. Uf. Sigue en los centros. Buena. Mío, mío. Ay, no. Ahí va la pelota en el área. Y sigue con la pelota. Buena, pelota. Sí, la jugó. Buena. Ahí. 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 Así se juega. Vamos. Vamos. Uy. Ah. Ahí va a picar. Vamos, vamos, vamos Comete tu error No cometí un error Pero la tenemos Uf Musa haciendo de la suya Ahora si Musa Vete No vayas a lesionarte aquí Jugando en este partido Que lo tenemos controlado Necesito en la copa En la próxima Cerrado el centro Totalmente Se viene el centro Uf Buena golea No tiene un centro Está bien tranquilo Sácalo, sácalo Buena Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Uf, buena Uf, que buena Y le quedó a Mario Le quedó a Mario Le quedó a Mario Le quedó a Mario Sí El segundo El segundo para Wattmark Doblete Controlando la situación Y el partido Buena 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 La Mía, 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 mía Tranquila ¿Entra? Ah, tri para Wetmore Ah, tri para Wetmore Vamos ¿La botaron? Ah, no Está adentro Ahí va a pasar, sí A recibir Que gol le fue de esos pases Que pases Y le quedó a Mariot Y definirse Pase Pase Y gol Dios Que bien la jugó La viene jugando desde allá atrás Pasivamente Cuidándola Y al final Míralo ahí Viene desde allá atrás Al final dio el pase La recibió Y disparó muy bien Y con esto Y con esto llegamos al 4 a 1 En la pizarra Cambio de testado Solo un gol de consuelo Un gol de consuelo parece Sí, lastimosamente Este partido ya está definido Ante un equipo Que se ha entregado Totalmente Un gol de consuelo de testado Un gol de consuelo de testado Un gol de consuelo de testado Tres puntos más, liderando la tabla y ahora sí, rumbo al trofeo de liga, de esta liga. Ya estamos en ascenso, estamos en la semana del ascenso. Ahí se saluda a Watmark, Duncan Watmark. Ahora sí, hasta el próximo partido.